El Máster Pichocos ¡Que ven a los mareachis! ¡Sí señor! ¡Vámonos, váñense! ¡Viene el sabor! ¡Sí señor! El tema de la cenaida Para verdugos y chamacos Satifania Para casquitos 312 Ruines Colín Surmácer Articio Puebla La gente de Articio Ya nos acompaña Para Seide Ángel Manuel Para Gala Carlito De parte de Inmás, más, más Hoy presente el señor Padristo se estrella Estrellita Mix En julio En los ángeles de Tela ¡Sí señor! El tema de la cenaida ¡Vámonos! 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 Para Mocro de Magocha Dentro de Choraca Discípulos 84 El monete Cuauhtémoc es monstruo Paso Producciones Salud Salud El dono Este presente es Con más El señor Bien el sabor Armando Jorge Salud San Miguel Almoloyán Amigo Alex Esposa Nenia Del Casi Hombre Salud Niños Malos Talunca Talunca Tolunquita La Bella Que la pasaba Bien chingona Ya eh Todo el sabor Inces Eso es bueno Para Marcos Marcos 312 Ahí está la banda De Las Greta La Bella El Panchetito Hasta la gente De Santana Chautemba Sonido Rebovedor Marcos 312 Hoy es siempre Paz 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 Gracias Paz 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 Todos los temperamentales Misericados Toda la vida Paz 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 Llegaron Llegaron los Killer Boys Guadalupe Iscotla La gente Taz La Bella Paz Jerry Diez Me fijo Paz El Princes Yami Puebla Si señor Llegaron los Joderos del Barrio El Jerry Pollo Y Lalo Oitor Maser Si señor Eso es Caguabo Morebe De Rusia Guazón Caguabo Pelón Para Mebe Pequeño Es de Cuyper Cuyasimora Sorriño Roña Ponle Lito Aronchito Paquita Soldados Parachuki Es de Charlie Pinky Taz Pingón Medusa 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 El Guazón Cóndor Del Barrio Maser Si señor Paz 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 Hoy para El Maste Chichito El Madreador Hoy para El Maste Chichito El Madreador Si señor Virgencita Linda Cono Motocos Totes Tecaros Pocotundes 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 36 Cameroon Nasi Pochito Cheno Peppas Chisero Terrible Manda Totopo Chichito Gárgola El Pollo Kakáma Raúl Saúl Miki Bonillo Raidón Cóndor Internacional E A E A E A E A E Raidón Bien el sabor Salud para La japonesa El bueno El gondo Chibotla Señor No quiero vino Mucho menos cerveza Salud Salud para mi princesa Pipis En arboledas de Guadalupe Es Ismael En la cenayda Con mariachis Miren ese sabor Miengo Pa' que estás Cabrón Más Más de costeño La gente que altengo El chelo Hoy comence Llego el medio metro Se metió porque él sí cabe Puras bandas Unidas Capetos rubios Líneos pobres Para banda más de manejo Para dragones El segundo repa Ricky Que nos saquen esta tela Vámonos Ricky Dense Fer Gano Ya que para ahí pasa Karina Santi Laldi Con la vida con el rey del barrio Mace Comunce De regreso Mi barrio loco Chamaco loco De la USA Sí señor Miguelito Payasito de Quisal Paneto Cruzito Alex Álzale, álzale, álzale Álzale cabrón Cenaina Detroche Prohibido No tocar La banda La bandota Quiles Acaban de llegar De Guadalupe Escuela Cancela Jerry David Paracholo Ese piejo Esos Quiles El boys Toda mi banda Más hermano Marcos Morro forever El poncho 312 Mis llegados Armando Por tu recompensa Se encuentra Tu esfuerzo Y no A resolver Tu esfuerzo Total Tu esfuerzo Total Es la victoria Con más de 10 años La banda Quince Historia Más de Miguel Forever Hermosísima Tribimaster Pro Neca Minerva El gabacho Para Chocoloma De Sanmay Esta noche Para Para Chicano Hasta Sanguicho Pachicanilla 1 y 2 Pichongos En New York Más Más Los Máser Guerreros Zapronzo Del Monte Tascala Máser Lupita De paso Hasta La Romero Valgas Paréntesis De Chocita La Bella Hasta Anaheim Vibolia Máser Cachetones Para Pequeña Campanita Máser Paul La gente De New York Señor Agonícesa Bien El sabor Ence Para Crazy Boys De Villa Cuatro De Parro Máser El amor De huevos Crazy Boy De Villa La banda Todos mis chacajos Locos De la USA Siempre con la Internacional E A E A E A E A E A E A Arriba De la música Ranas Guache Puigue Chino Pecho Ninga Lengo Bruja Y te echa la banda El sonido Del barrio Más 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 El Más Tepichojos Más 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 Gracias.